Breves del espectáculo, Ángela Aguilar sorprende a todos al lanzar nuevo tema, colaboración con Leonardo y Andreu. Hola, les comento que Ángela Aguilar siempre impresionando a sus seguidores con su talento para cantar todo tipo de música. Por su parte, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, también sigue los pasos de su hermana, padre y abuelos. Hace unas horas, los hijos de Pepe Aguilar lanzaron un nuevo tema, Ángela y Leonardo compartieron con su público la canción Aférrate a la Vida, en colaboración con Andreu, donde participa su primo Raúl. Aférrate a la Vida ya está disponible en YouTube. En pocas horas, el video alcanzó miles de visualizaciones también fue comentado por los fans de la dinastía Aguilar. El público mencionó que se trata de una gran canción. En dicho video musical, vemos a la princesa de Regional Mexicano con un sombrero color café oscuro, blusa negra de mangas largas y jeans. El proyecto forma parte de la carrera de Raúl. La dirección del video estuvo a cargo de Andreu Van. El montaje fue por Alejandra Retana. La dirección de fotografía y la corrección de color estuvo a cargo de Edgar Osagi. Todos los artistas anunciaron el estreno a través de sus redes sociales. Ahí comunicaron que ya estaba disponible e invitaban a sus seguidores a seguir de cerca la carrera de todos y disfrutar de la canción. Ángela y Leonardo se encuentran de gira con su padre Pepe Aguilar. Los tres recorren diversas ciudades de Estados Unidos desde hace varias semanas. Durante estos meses de octubre, noviembre y diciembre se mantendrán trabajando y ofreciendo lo mejor de su repertorio musical. Además, durante el próximo enero del 2022 también programan algunos conciertos en México, algo que han pedido sus seguidores desde hace varios meses y que también a los artistas les hace mucha ilusión. La hija menor de Pepe Aguilar se desenvuelve muy bien en el medio artístico y ya es una gran cantante de música regional. Hace poco, Ángela Aguilar festejó su cumpleaños número 18 en donde la artista fue apapachada por sus familiares y amigos. La joven recibió infinidad de muestras de cariño de todos sus fans. Algo que la emocionó mucho es que ante sus presentaciones en la Unión Americana, el público presente, unidos en un gran coro, le entonaron las mañanitas. Tanto que hasta le sacaron lágrimas de alegría y agradecimiento a la cantante, por lo que no tuvo palabras ante la inesperada sorpresa. Lo que hizo fue sentarse y bajar la cabeza humildemente ante su público que tanto la ama. Y bien, ¿qué piensas del gran amor que le tiene la gente a Ángela Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Delicia Pérez, Amable Esther Álvarez, Rosa María, Alecia Buker, Andrea Cruz, N. Mejía y Petra Ojeda. Hasta el próximo video. ¡Gracias!